Bien, ¿les parece si empezamos revisando cómo queda el tema de la elección cuando está ya ingresado casi la totalidad de actas? De un total de 13.178.000 electores, hemos ido a las urnas 10.639.000, dejamos de ir 2.539.000 y los resultados a esta hora son que la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana, es histórico esto, la primera vez que una mujer alcanza una votación de este nivel y que se convierte además en la ganadora de la primera vuelta, con 33.49% de votos, eso significa que por la Revolución Ciudadana hubo 3.250.308 votos. Le sigue Daniel Novoa, de la Alianza ADN, con 2.277.954 votos y un porcentaje de 23.47%, es decir, una distancia de 10 puntos entre la señora González y Daniel Novoa. ellos dos estarán en el balotaje o segunda vuelta electoral que se va a desarrollar el próximo domingo 15 de octubre en tercer lugar, Villavicencio o Cristian Zurita con 16.5%, en cuarto lugar, Topic del Partido Social Cristiano con 14.68%, en quinto lugar Sonnenholzner con 7.03%, y después los últimos a la fila Yacu Pérez con 3.97%, Herbas con 0.49% y Hermijos con 0.36%. ¿Les parece si revisamos también cómo va la votación en cuanto a asambleístas nacionales? Por favor, tengamos ahí listo el... Ahí están viendo ustedes la votación de los asambleístas nacionales y un poco para, digamos, desmitificar algo que lo comentaban ayer algunos usuarios de redes sociales, ¿no? Eso de que las listas de asambleístas lograron más votos que la candidata González en el caso de la Revolución Ciudadana no es así, ya vamos a ver por qué. Tomando en cuenta de que en la votación de legisladores hay o se registran más votos nulos o blancos, los votos válidos toman otro nivel de relevancia. Entonces acá sí se registra un 39.28%, en porcentaje sí es mayor, pero en votos no. En votos, la lista de nacionales de la Revolución Ciudadana alcanza 3.120.014 votos, es decir, 100.000 votos menos que la señora González. Si vemos la votación de presidente, van a encontrarse que por González votaron 3.250.000 y por los asambleístas 3.120.000. Entonces hay una diferencia considerable de votos a favor del binomio y no, en este caso, de la lista de asambleístas. Entonces, ¿por qué se estaban dejando guiar por el porcentaje, algunos de ayer, sin considerar este tema de los votos válidos? Entonces, por eso, además, y haciendo, digamos, referencia a aquello, este tipo de votación no se replica en todas las provincias porque cada provincia tiene su propia dinámica y el mapa político, además, en el país en las últimas elecciones y a partir también de las seccionales del mes de febrero, cambió radicalmente de lo que había sucedido, por ejemplo, en las seccionales del 2019 y de alguna forma también, por supuesto, en las presidenciales del 2021. Después, y esto sí, digamos, es una sorpresa también, la lista de asambleístas nacionales que le sigue a la Revolución Ciudadana que va a llegar con al menos 6 legisladores nacionales, recuerden que se eligen 15, es la de Construye, la del movimiento que auspició la candidatura presidencial de Villavicencio y que tuvo como primer candidato a la Asamblea Patricio Carrillo. En tercer lugar, la Alianza ADN y en cuarto lugar, el Partido Social Cristiano. Aquí algunas cosas a propósito de una serie de frases clichés que hay en política, ¿no? de que en política no hay muertos. Y acá hay dos buenos ejemplos justamente de eso. El uno es la señora Romo, que, Dios mío, vayan a saber ustedes por qué la gente votó por el movimiento de Romo y por Carrillo. Me imagino yo, mucho tiene que ver con lo que significó primero la campaña de Villavicencio, que yo sí noto algo de similitud entre lo que hizo orgánicamente la Revolución Ciudadana, que suelen hacer. Ellos, digamos, entienden bien qué es lo que está en juego y el escenario que ya le tocó vivir a Lazo daba cuenta de que en esta ocasión quienes seriamente aspiraban a una elección presidencial tenían que llegar con un numeroso bloque de legisladores para que no le pase lo que le pasó a Lazo, que enfrentó una asamblea atomizada, como va a ser atomizada también la que viene ahora, y en donde les tocará negociar en el buen sentido, aunque a veces lo hacen con prácticas del pasado bastante reprochables y cuestionables, o sea, negociar está bien en términos políticos, más no en términos clientelares políticos, cuando, por ejemplo, como lo hicieran en la época de la señora Romo, se empiezan a repartir hospitales a cambio de los votos en la asamblea, o como pasó también en la época del señor Lazo, cuando se empezaron a comprar conciencias para desactivar el juicio político, e incluso antes también, cuando se rifaron los puestos directivos de la asamblea, y consiguió Lazo tener a una integrante de Pachacuti, presidiendo el parlamento, y operando a favor de su gobierno, la señora Dori. Entonces, la revolución ciudadana, cuando hace campaña, te dice, vota por Luisa, pero no te olvides de votar por nuestros asambleístas, entonces, todos cinco, te dicen ellos, vota por la candidata presidencial, pero también vota por nuestros asambleístas. Y lo mismo hacía la lista de Villavicencio, y Villavicencio, de alguna forma, claro, detrás también estaba en ese momento la señora Romo, entendía que había que conseguir un número considerable de asambleístas. Y yo notaba cierta similitud, lo comentaba ayer, porque así como la lista de la revolución ciudadana tiene a la figura de Correa, que siempre una foto de los candidatos junto a Correa es un plus, Villavicencio también lo entendió así con la gente de Construy, entonces, todos los candidatos, muchos de ellos, incluso desconocidos, tenían la foto junto a Villavicencio, ¿no? Entonces, ellos hacían la campaña de una forma muy parecida, que además, creo yo, es lo que corresponde en este momento. Por eso digo que la revolución ciudadana es de los que mejor entiende esta lógica de, además, si quieres tener gobernabilidad, tener la mayor cantidad de legisladores. Y si vas a hacer oposición, como les pasó en el periodo anterior, de igual manera, tener un número considerable de asambleístas, como para volverte en un dolor de cabeza para el que esté gobernando y te toque a ti ejercer justamente ese rol de opositor y de fiscalizador. Entonces, yo encuentro ahí, digamos, la respuesta a esa enorme votación que tiene, construye en las listas de asambleístas. ¿Cómo va a quedar o cómo quedaría configurado el nuevo parlamento más o menos de esta manera? La revolución ciudadana alcanzaría entre 52 y no sé si un poco más. todavía creo que están ingresando datos de esta, por cierto, irregular, muy irregular votación en el exterior, en donde por primera vez no todos los compatriotas pudieron votar, tuvieron muchos problemas, además se inventaron este cuento de tener que empadronarte, registrarte para lo del voto telemático. una de las cosas que tendrá que fiscalizar la próxima asamblea es justamente el papel y el rol de los consejeros electorales al no haber podido garantizar un sistema ya sea telemático o presencial totalmente eficiente y a servicio de los compatriotas en el exterior. Ojalá y este no se convierta en un pretexto como para en el futuro decir, no, es que se han presentado tal nivel de complejidades mejor ya no dejemos que haya voto en el exterior por las dificultades que hay. Cosas que en este país pueden pasar que van en contra de la constitución y demás que la constitución después puede reformarse incluso para evitar que una cosa así suceda. Por el contrario creo que hay que hacer todo lo posible para garantizar que nuestros compatriotas como ocurrió siempre hasta la elección anterior puedan sufragar y puedan votar con todo el derecho que les asiste el ser ciudadanos ecuatorianos en cualquier rincón que se encuentren sea presencial o telemáticamente. La próxima asamblea insisto tendrá que fiscalizar y tendrá que ejercer ese rol de controladora política en este caso con respecto de lo que han hecho los señores del CNE para no garantizar y operativizar la votación en el exterior y hacer con esto provocar con esto que miles de compatriotas que viven fuera del país no hayan podido votar. Entonces lo de revolución ciudadana puede ser más de 51 o 52 dependiendo de los resultados que se den en el exterior. Si es así o si es un poco más significa que la revolución ciudadana tiene en materia de votación en el ámbito legislativo muy buenos resultados que le siguen convirtiendo en la primera fuerza política del país cosa que ya la refrendaron en la elección de las seccionales pasadas de febrero donde obtuvieron nueve prefecturas de 23 y algo así como 40 alcaldías o un poco más ahora mismo se me escapa ese número ya me lo va a recordar alguien seguramente se convierte ya en las seccionales anteriores en la primera fuerza política del país con muy buena presencia a nivel de territorios votaciones también alentadoras para la revolución ciudadana a nivel de juntas parroquiales por ejemplo en prefecturas y en alcaldías y ahora en el ámbito legislativo y presidencial llegan con un bloque de más de 50 lo cual digo ya es un buen resultado porque recordarán ustedes que en la elección del 2021 alcanzaron 49 me parece que después dos terminaron separándose de la bancada que se quedaron con 47 pero ya así si se ratifican estos resultados los mismos son mucho más positivos que la vez anterior le sigue le sigue la bancada de construye lo que les decía de la señora Romo que antes de llegar a la posesión y esto es inaudito ahí hay una alianza construye es el partido que tiene el registro electoral y se juntaron algunas organizaciones que entiendo no tienen todavía personería jurídica organizaciones políticas de hecho como gente buena que están reclamando su participación en esta bancada o en este bloque y ya están peleándose disputándose el control de la bancada que si unos se van con Romo que si otros se van con Ortega y no sé qué incluso antes de posesionarse todavía falta para eso tienen que primero oficializarse los resultados tendrá que además llevarse adelante la segunda vuelta y ahí finalmente se posesionarán días después de que se hagan oficiales los resultados de que estos se publiquen y demás la nueva asamblea pero meses antes y ahora que han logrado un gran número de legisladores al menos 28 de las proyecciones que tienen los partidos políticos y que han hecho los propios medios de comunicación están ya peleándose cosa inaudita repito después y yo les decía que en política obviamente no hay cadáveres no hay muertos está el partido social cristiano que se convierte en la tercera fuerza legislativa con al menos 17 curules y tendríamos ahí nada más tres organizaciones políticas que legalmente son una bancada que cumplen con ese requisito mínimo de alcanzar o de tener al menos el 10% de representantes dentro de la configuración total del parlamento que vienen a ser 14 más de 14 tienen revolución ciudadana con 51 52 o más que podrían ser construye con 28 y el partido social cristiano con 17 entonces estas tres organizaciones políticas por ley les corresponde cupos en el cal de cajón y después con 12 curules estaría la alianza ADN que es la que auspicia 49 alcaldías muchísimas gracias acá me pasan el dato exacto de lo que alcanzó la revolución ciudadana no tenía claro ese número ahora me lo recuerdan muy gentiles 49 alcaldías y 9 prefecturas ojo con ese dato de lo que alcanzó la revolución ciudadana en las seccionales de febrero hoy lo refrendan entonces revolución ciudadana construye y el partido social cristiano por derecho tienen que ocupar cupos en el cal en el cal están una presidencia dos vicepresidencias y cuatro vocalías y ahí será asunto ya de los 137 legisladores como ellos destraben y resuelvan justamente la elección de estas autoridades que forman parte del cuerpo directivo del parlamento que es este máximo organismo administrativo que tiene la asamblea que es el consejo de administración legislativa eso lo tendrán que resolver los 137 legisladores decirles además que como están las cosas y después de la última reforma que hubo al código de la democracia que nos obligó a votar en plancha y ya no por personas sino por listas a mí me parece que es una dictadura total el obligarte a votar de esta manera porque antes tú podías elegir nombres dentro de la misma lista o entre listas entonces por ahí si el Javi Bisuete tenía un amigo en la lista A votaba por el amigo de la A pero si el mejor candidato para él era el primero de la lista C votaba por el primero de la lista C y si tenía un vecino que estaba de último en la lista por la lista Z votaba por el último que es su vecino y que también se lleva bien antes podíamos votar así ahora no ahora hay una dictadura total que es la de el voto en plancha entonces nos obligan a votar por toda la lista tomando en cuenta esto cuidado se dejan llevar o guiar por lo que algunos pasquines digitales estos que son acostumbrados a publicar noticias falsas están tratando de querer posicionar que primero que no es así porque la votación dice que no es así y después porque los votos ya no son personales entonces no es que existe la figura del asambleísta más votado eso dejó de existir desde que entró en vigencia esta reforma que nos obliga a votar en plancha y esto rige a partir del 2021 si no me equivoco porque las reformas creo que se aprobaron en el 2020 si la memoria no me falla entonces ese cuento de que el señor Carrillo es del asambleísta más votado es mentira y si nos vamos a ver la votación de las listas la revolución ciudadana como les dije alcanza 3 millones 120 mil 14 votos y la lista de Carrillo alcanza 1 millón 645 mil 522 votos entonces no sé por dónde le ven a Carrillo el más votado ni la lista es la más votada ni Carrillo es el más votado lo que han publicado los pasquines digitales que se dedicaron a hacer campaña por Construye y por las listas de Villavicencio como la Data por ejemplo les están mintiendo no hay el asambleísta más votado y otra cosa adicional que lo del asambleísta más votado que en este caso vendría a ser la primera de la lista de la revolución ciudadana que es la señora Correa si es que queremos inventarnos de que existe el asambleísta más votado lo único que le atribuye el ser la primera de la lista más votada es simplemente dirigir la primera sesión de instalación de la asamblea entonces estos supuestos más votados lo que van a hacer es instalar la primera sesión de la asamblea conducir y dirigir esa sesión de ahí tendrán que venir las mociones de los legisladores de x bancadas diciendo mociono que el señor Javi Ojeda por su excelente hoja de vida trayectoria política y por todo lo que ha entregado a la patria sea el candidato a la presidencia de la asamblea y si el Javi Ojeda que es un gran candidato consigue mayoría por encima de los 70 votos que es la mayoría absoluta que es el mínimo que se necesita para elegir autoridades bueno pues al Javi Ojeda le elegiremos como presidente de la asamblea nacional 70 votos tres tipos de de mayorías operan en en el ámbito legislativo la mayoría simple que es la la mitad más uno de los presentes es decir pueden estar 100 en una sesión ya con 100 hay quórum y vamos a aprobar una resolución X vamos a aprobar que el 22 de agosto es el día del agua congelada y necesitamos la mitad más uno con 51 votos o 52 está aprobada esa moción o esa resolución la mayoría absoluta es la mitad más uno de la conformación de la asamblea entonces son 70 votos con esto aprobamos leyes y con esto de entrada de entrada elegimos nuevas autoridades se necesita 70 votos o más para poder elegir presidente o presidenta vicepresidentes o vicepresidentas y consejeros o vocales del CAL son cuatro vocales del CAL así que con más de 70 votos se puede elegir a estas autoridades y posteriormente vendrá la reorganización bueno en este caso organización no más de la asamblea porque estamos hablando de inicio de periodo de un periodo que tiene que completar la mitad del periodo en el que estamos ¿no? entonces ahí tendrán que repartirse las comisiones tomando en cuenta las cualidades aptitudes formación profesional que tenga cada uno de los legisladores ¿no es cierto? entonces hay abogados que están formados en por ejemplo materia constitucional o hay asambleístas que son médicos o hay asambleístas que simplemente sin tener título universitario o lo que sea porque esa no es una condición para ser candidato en este país así funciona la democracia tienen conocimiento en materia de qué sé yo naturaleza diversidad etcétera o educación o salud lo que sea entonces irán a la comisión de justicia y estructura del estado comisión de los derechos de la salud de los derechos de los trabajadores de biodiversidad de participación ciudadana de derechos colectivos etcétera 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 tendrán que repartirse los 137 nombres entre todas las comisiones fijas que existen en la asamblea nacional y que tienen cada una una especialidad derechos a la salud al trabajo a la educación etcétera 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 y posteriormente cada comisión también tendrá que elegir a sus propias autoridades en cada en cada comisión se elige presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente además esa es una condición sine qua non ahora tiene que haber paridad de género a la hora de elegir presidencias y vicepresidencias en las comisiones si el presidente es hombre pues la vicepresidencia tendrá que estar ocupada por una mujer y si la presidenta es mujer la vicepresidencia tendrá que estar ocupada por un hombre entonces no se dejen comer al cuento de lo que estos medios de comunicación digitales improvisados están tratando de posicionar de que existe supuestamente el asambleísta más votado o cosa por el estilo porque eso no existe actualmente en el país ADN alcanza dos se les decía les falta dos para ser bancada podrían conseguir entre los movimientos locales que van a tener seis o reto que alcanza dos o con el de sociedad patriótica que mete uno que sería Lucio Gutiérrez o Centro Democrático que alcanza una curul en la provincia de Tunguragua y aparte el partido o la alianza de Otto Sonnenholzner alcanza siete curules actuemos alcanza siete curules y la alianza claro que se puede del señor Yacu Pérez alcanza apenas tres curules si hay unos grandes perdedores en el ámbito de la elección en general entre elección presidencial y elección legislativa acá son evidentemente la la izquierda democrática y el Pachacuti dos partidos políticos que durante el periodo anterior se partieron se dividieron además en varios bloques en subbloques perdón no es que habían dos facciones bueno en el caso de Pachacuti digamos creería que sí no había se acuerdan los Pachacuti que iban con Yori que estaban mucho más alineados a las tesis de Guillermo Lazo y del gobierno y los denominados Pachacuti rebeldes que hicieron una oposición mucho más radical en contra del gobierno de Lazo la izquierda democrática tuvo no sé cuatro frentes que habían ahí unos subbloques y además operaban de una manera tan sinuosa que uno no entendía qué era lo que buscaban o qué era lo que querían al final terminaron incluso poniéndose a favor y en defensa del presidente Lazo durante el juicio político y a propósito de eso de esta conformación de la asamblea algo que conversábamos con algunos colegas y amigos en las últimas horas es ese giro que toma el país en dos años finalmente la fuerza progresista o de izquierda de izquierda coincido en eso con el doctor David Chávez que el progresismo es una suerte como de concepto para tratar de edulcorar a la izquierda como que si decir soy de izquierda fuese un insulto y no es así hay que reconocerse como tal la única bancada de izquierda que se mantiene fuerte y sólida en la nueva asamblea será indudablemente la bancada de la revolución ciudadana ya lo hemos dicho con más de 50 no sé si serán 52 53 o incluso un poquito más dependerá de cómo se consolida el voto en el exterior pero es la bancada de izquierda la más fuerte la más sólida la única bancada de izquierda es la revolución ciudadana no es que es la más sólida es la única con los votos con los con los curules que alcance que pueden ser como les digo entre 52 y 54 no logran ser mayoría absoluta porque para eso tienen que ser 70 pero son la primera minoría o son como ustedes quieran llamarle la bancada más numerosa y a lo que iba es que los partidos de derechas construye social cristianos ADN e incluso actuemos del señor Sonnenholzner obtienen un número interesante de de asambleístas permítanme en este momento así rapidito hacer la hacer la suma no de 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 cómo se va configurando el bloque de las de las derechas en en el parlamento ellos obtienen 64 entre construye entre el partido social cristiano ADN de Novoa y actuemos de Sonnenholzner alcanzan entre todos ellos 64 y después claro hay movimientos locales está este voto suelto de sociedad patriótica estos dos de reto etcétera 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 que les decía teníamos ayer con algunos colegas es este giro que toma el país en dos años en la asamblea anterior habían tres bloques importantes supuestamente progresistas no de izquierda ahí sí llamémosles progresistas uno sí de izquierda la revolución ciudadana Pachacuti que alcanzó me parece que 28 y los de izquierda democrática que eran entre entre 20 y 22 creo claro yo les decía bueno qué tan de izquierda en realidad era Pachacuti o qué tan de izquierda era la izquierda democrática nada de izquierda si después tuvimos de la izquierda democrática a gente como Basigalupo a favor de Lazo o de Zona Moreira a favor de Lazo o de algunos otros tantos que actuaron a favor del gobierno de derechas de Lazo entonces no era una conformación progresista ni de izquierda la señora Zori fue operadora de Lazo siendo de Pachacuti y al digamos al sol de hoy vemos que la señora Zori incluso es funcionaria del gobierno de Lazo entonces para mí no es que era una asamblea más progresista porque acá los partidos que se definen de izquierda después han terminado haciéndole el juego y siendo funcionales y muy útiles a un gobierno de derechas como es el gobierno de Lazo entonces yo no encuentro tanta diferencia solo en los colores encuentro diferencia pero de ahí que se quieran identificar con las izquierdas o con las causas que defienden las izquierdas bancadas como fueron la izquierda democrática o el Pachacuti en el periodo anterior no porque sus acciones demostraron todo lo contrario no estaban del lado del progresismo ni estaban del lado de las izquierdas fueron bancadas que un momento le hicieron el juego al gobierno fíjense una cosa en la asamblea anterior para citarle simplemente dos ejemplos y podrían ser hasta tres que los tengo frescos aquí en la memoria Sofía Sánchez y Gisela Molina fueron candidatas del Pachacútic ellas van a regresar a esta asamblea adivinen por qué bancado por la de Construye por la de Fernando Villavicencio y María Paula Romo entonces como podíamos decir que había una bancada de izquierda en Pachacútic el periodo anterior si estas dos señoras hoy son candidatas probablemente de uno de los partidos más de extrema que pueda haber en este país que son liderados además por un ex general de policía como el señor Carrillo y como Villavicencio en su momento y yo les decía puede haber un tercer ejemplo por Pachacútic acuérdense que llegó Ricardo Vanegas a la asamblea anterior ¿vieron la última foto que publicó en sus redes sociales Ricardo Vanegas? pues bueno estaba acompañado abrazado de Daniel Novoa y de su esposa ahora ya es eh danielista el señor Ricardo Vanegas que antes fue la asista y antes era hincha de Jaco Pérez y de Pachacútic ayer ya publicó foto acompañado de Daniel Novoa y de su esposa el ex asambleísta del Pachacútic y yo quiero invitarles a ver cómo queda configurado el mapa político el nuevo mapa político del Ecuador después de la elección presidencial que también digamos eh experimenta unos cambios bastante interesantes y un giro eh en esta primera vuelta electoral hacia la izquierda de las 24 provincias 14 tienen como primera opción y en 14 provincias es donde resulta ganadora la candidata de izquierda Luisa González ahí tienen ustedes en la costa es donde más fuerte se hace eh la revolución ciudadana pero suma unos bastiones importantísimos en esta primera vuelta en lo que es la sierra y algo que no estaba creo yo en el presupuesto ni siquiera de los propios integrantes de la revolución ciudadana que son este tres provincias de la Amazonía entonces en la costa Esmeraldas una votación impresionante del 45% alcanza Luisa González en Manaví provincia de donde además es oriunda Luisa González de la parroquia Canuto del Cantón Chone 50% Santa Elena 35.4 este triunfo de Santa Elena de Luisa González es súper importante ¿saben por qué? porque es en la provincia en la que está radicado Daniel Novoa y es la provincia por la cual resultó electo asambleísta en el periodo anterior Daniel Novoa el contendor de la segunda vuelta Guayas 37.6% Los Ríos 45.4% una votación incluso más alta que la de Esmeraldas la que obtienen en la provincia fluminense y el oro 36.2% el oro era un bastión social cristiano el oro es una provincia bananera y recuerden que uno de los principales negocios del padre de Novoa del magnate Álvaro Novoa es justamente el negocio del banano nos vamos a la sierra y acá hay unos resultados que son también por supuesto alentadores para la revolución ciudadana Inbabura 32.9% Luisa González Pichincha esta provincia que se convirtió en el bastión del asismo en la elección del 2021 Lazo acá en Pichincha fue el gran triunfador y Pichincha de alguna manera fue una de las provincias que le dio el triunfo a este presidente que nos ha llevado a la hecatombe 26.4% la ganadora de la primera vuelta en esta provincia Pichincha que nos da un nuevo aire que nos da un nuevo respiro que ya nos dio un nuevo respiro también en la elección seccional anterior cuando eligió a Paola Pabón con una votación muy importante del 28% y donde en la capital Quito eligió a Pavel Muñoz hoy se ratifican los resultados de las seccionales dándole el triunfo en primera vuelta a Luisa González 26.4% en Pichincha importantísimo sobre todo tomando en cuenta eso el triunfo de las seccionales pero además que Pichincha en el 2021 había sido una de las provincias que le da el triunfo a Guillermo Lazo por supuesto ese resultado también nos sigue diciendo que Pichincha es un territorio que está en permanente disputa porque 26.4% por ejemplo en relación con otros resultados como por ejemplo el de Santo Domingo 34.1% todavía sigue siendo un porcentaje menor pero es la primera candidata con mayor votación en Pichincha después tenemos a Santo Domingo con 34.1% tenemos Cañar con 28.7% en Cañar también era muy muy fuerte Guillermo Lazo hasta el 2021% Azuay que era la provincia donde arrasó Yacu Pérez en el 2021% bueno hoy decidió por la señora González con el 26.1% provincia donde también se hizo fuerte en la última elección seccional a Revolución Ciudadana eligiendo prefecto a Juan Cristóbal Lloret vale la pena recordar eso y después tenemos las grandes sorpresas también que son Sucumbíos con una votación altísima 45.1% provincia que la Revolución Ciudadana recupera con la elección de Yofre Poma como prefecto en la seccional de febrero tenemos Horezana 35.6% y Morona Santiago con 23% el señor Novoa gana en 6 provincias en El Carchi en Cotopaxi en Tunguragua en Chimborazo en Loja y en Zamora Chinchipe me llama mucho la atención de las 3 provincias de la zona centro del país Cotopaxi Tunguragua y Chimborazo por el alto componente de población indígena que tienen estas provincias y en donde probablemente es a donde habrían ido votos de Yacu Pérez del 2021 hacia justamente el señor Novoa y finalmente cuatro provincias tienen como ganador a Fernando Villavicencio Las Galápagos la provincia de Bolívar que no me sorprende en lo absoluto Napo y Pastaza en esas cuatro provincias la candidatura de Villavicencio de Cristian Zurita es donde termina primero Así que así está repartido el mapa político del Ecuador cosas que nos servirán para ir alimentando el análisis para ir alimentando la conversa en los próximos programas y en las próximas entrevistas también en las próximas las próximas las próximas las próximas Gracias por ver el video.